Hola 3, 2, 1 3, 2, 1 1 2 3 1 3 Muy buenas tardes, mi nombre es Eve Eifer, creadora del arte, estudiante y teatro cuartelital. En esta ocasión les presentaré la obra de un tema del cual muchas mujeres evitamos hablar. Y cómo no hablar es algo relajante, maravilloso. Hablar de ella, de Báginas Monólogos, en español, un monólogo de la obra. La cual es un conjunto o trino muscular, revestido de membranas. Permite el flujo de la sangre sexual y la relación sexual. Y es la vía a través del cual nace un bebé. En la C es Báginas, en griego, vaina. Es la vaina para su nacimiento. Les pedimos disculpas por las palabras que les dejaremos. No tenemos intención de ofender a nadie. Pollo, quítate de ahí, Pollo. Pollo, quítate de ahí, Pollo. Se incidimos con la palabra... Vagina. ¿Vagina? ¿Vagina? Vagina. ¡Mmm! ¿Han escurrítes? Es fracísima. ¡Sí! ¡Rápido, enfermera! ¡Atrá ya la vagina! Vagina, 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 vagina. No importa cuantas veces se dice la palabra, nunca suena como la palabra etcétera. Es una palabra completamente ridícula, completamente anti-sexual. Y si la usan a la suena el amor políticamente, matará mi lazo ahí. ¡Ay, qué horror! Me preocupa cómo la imaginamos nosotros. Al menos los chocos. ¿Cómo le decimos? La cucaracha. La baña peluda. La fe. La coventa. El capo. El dulce. La conciencia. La moto. ¡Para ver! ¡Para ver! El tamán. La punta del puñal. La cucaracha. La rosa. La jugadora. La jugadora. La jugadora. La aula del calle. El pato. La come patata. Todos productos definan los productos de ella. ¡Estoy preocupada por las páginas! ¿Cuántas mujeres son capaces de pararse en el domingo para iniciar un espejo? ¿Mirarse? ¿Explorarse por sí solas? Ninguna. Al menos es lo de su mamá. Se experimentaba con las mujeres que llamaban una maravilla vacina. Yo solamente quería quedarnos por mi coleta con las piernas estiradas mirándola por siempre. ¡Eran más lindas que el mono peludo! No es verdad. ¡Un antecucante el mundo! No es verdad. ¡Un antecucante el mundo! Muchas. Si sus marinas se mucieras, ¿qué prensos utilizarían sin mis tercasos de mañana? Un peinado boom. Un bikini. Algo de un caso. No lo mismo son de los pecajes negros que de un negro que se te hace todo justo. Un diamante, una pala de seda que se quita por aquí. Imagínate si inventara una ropa interior suave con un jugador escondido. Bueno, en fin, nosotras mujeres estaríamos felices todo el tiempo. En las calles, en las ritmos, bueno, en fin, ¿por qué? Porque la viace que se le hizo a aquellos inyechados, a los abusivos, a los extraños, y sobre todo a aquellos lujosos que se nace. Y ya, rapidito, listo para la acción. En fin, ¿por qué haríamos un rico y exagerado? A ver, si tu andina se fijara, ¿de qué tratarías? ¡Solo de dos cosas! De su bienestar y de los panchitos. Les maltrato con su madre. De que me mientan sobre el que se quiere, ¿sabes? De la visita de Andrés, cada mes. Serán señaladas constantes. No a los examen. Que no los tomen con su bien. Que no les quieran con su bien. ¿Te imaginas? Está enojada. Sí lo está. Está enojada. Está encabronada. ¿Y sabe por qué? No, no sabe por qué. Está harta de que allá afuera exista un ejército de personas inventando productos psicópatas, ideas macabras, que solo sirven para malditar a mi pobre y a mi izquierda y a mi pobre. de vagina. Pero lo que esa gente no sabe es que está perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque mi vagina aquí está y aquí se va a quedar. Y lo único que son son personas y cabrones anti-vaginistas. ¿Pero qué es toda esta mierda? ¿Qué tratan de meternos todo el tiempo? ¿Qué tratan de estarnos rellenando? Mi vagina está enojada, está enojada y aquí. Sí, como aquellos tapones. ¿Se imaginan? Este es un pin de algodón ungido ahí dentro, que está resecado nada más. Pero, ¿por qué no inventarse? Ok, están viendo los tapones, pero ¿por qué no inventarse un cubricante para que esté tan loco, sin problemas? ¿Apenas la vagina lo dice? ¡No, no, no, no! Hay que trabajar con la vagina. Preparar el camino. ¿Sí? ¿Se hace fuego con la instalación sexual? ¿O no? Hay que certificar la vagina. Convivir a la vagina. Tenar la existencia en la vagina. ¿Y eso no puede ser? Es un pin de algodón.